¡Suscríbete al canal! Transformó en un asesino de mujeres para la película Extremely Wicked, Shockingly Evil and Ville, que se estrenó el pasado 26 de enero en el Festival de Sundance. Efron se puso en los zapatos de Bundy, quien mató al menos 36 mujeres y fue condenado a la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. Ted Bundy se convirtió en un fenómeno mediático debido a que su persona no encajó con el perfil de un asesino serial, pues era alto, guapo, educado y venía de una familia normal. En el tráiler de la cinta podemos ver a Efron encarnar a un hombre que a simple vista era un sujeto normal con una novia y una vida cualquiera. De acuerdo a la sinopsis, Liz Kloeffer, interpretada por Lily Collins, es una madre soltera que no puede resistirse a los encantos del carismático Ted Bundy. Pronto tienen una relación. Y todo va bien, hasta que se les ha arrestado acusado de una serie de asesinatos cada vez más horribles. Lee se ve obligada a considerar que el hombre con el que comparte su vida es un psicópata. La película está dirigida por Joe Berlinger, quien también realizó un documental sobre este asesino serial que se llama, Conversations with a Killer, de Ted Bundy Tapes, que se estrenó recientemente en Netflix. Gracias por ver el video.